Scott Come on, 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 come on Partes, Scott, partes, Scott En tres, dos, uno, pa Se siente castrochavista Esa lima no fue para nada vista Lo que usted pa' peda a mí me causa risa Es expropiación y los sacos de los serventos para caliza Solamente el pueblo es un bruto No puede conmigo, mira, ya te corto a todos el pulso Solamente ya te corto todo el impulso El propio es un país y me llevo a todos sus recursos Te lleva a nuestros recursos Porque usted es un político que miente con discurso Discurso Vine a ganar y apropiar de que sabe estar escuro Vengo tan tranquilo, todos ya lo pueden ver Te la pongo todo el floo y toda la fluidez Te la pongo todo el floo y toda la fluidez No es culpa del político, sino el político que cree ¿Cómo? El político que cree Si tiene que hablar de esa vejez Eso sí es una estupidez Me voy a bajar hasta la vejez Estupidez no se tiene de la cabeza, sabes que Todo bien no es una temática, un hundido No puede conmigo si has sufrido Hoy ya te encuentras jodido El propio es tu país, me sigo Estados Unidos Me siento jodido pero sigo Porque sabe que por mis sueños yo siempre contigo Hoy en suyo sigo Me encuentro jodido pero es porque he decorado Esta es tu sabiduría Solamente es una perra No puede conmigo tanto Ya te llevo y vos me entierras El cliente mío no prospera Sigue por tus sueños que no estoy propio De mi propia carrera Se me va a hacer propio solo No me diga que los cortes y ya los cortes de rodo Sabe que no es nada bueno Usted es de acá pero con lima los sacos Es la segunda ronda Treinta segundos cada uno libre ¿Quién empieza? ¿Quién terminó? ¿Empieza el pillen? Vamos duro Un, dos, 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 dos Vamos ¿Cómo fue PJ? Entonces detrás En tres, dos, uno, tres Vaya rapear Me dio fue como locha El chico me hubo un caloroso Y a este ya le dio calocha El tiempo lo derrocha Voy a ganar el organizador Eso que lo hice de recoche Vaya Es tres segundos Pero perdón porque ahora yo respiro profundo Todo es lo que se hace Se rapea en el momento Que se siente que lo saque En su propio evento Veo yo la la Conte me espera Como ahora me corto Me asiento Lo peor Al tu lado Está hacia mi lado Si quieren le doy el trofeo Pa' que no esté en la mano Dejo de puta No me importa A mi partida La deje de mi partida Me saca mi evento, lo que acaba de decirte Sacaría en Yopal, no tiene los huevos pa' competir No, 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 no Tengo libros, pero puedo no rotar Cuando rimo, tengo para todo el fin Soy político y el pueblo está hoy dotando por mí ¡Fuego! ¡Fuego! De chicas, queda mayor Entonces tenemos en los jueces ¡Tú! ¡Dos! ¡Uno! ¡Réplica! ¡Réplica! 4 juegos No tiene 2 juegos, parte es tu J ¿Dónde está? ¿Cómo fue? Juro, Juro Juro Le pegan P.J. en 3, 2, 1 Minuto y medio va a fuego Que se salga del evento yo le ruego Pero usted dice que es un juego El pueblo vuela por usted Porque el devuelo es más ciego El pueblo es ciego nunca trae la porquería Cada vez que tengo tiros Lo tuyo la porquería Si habla mal de mí sería la hipocresía Porque te gano poniéndome a la mayoría Yo no tengo semana Le voy a dar rejo Le voy a andar fuerte y su complejo Yo vine a rampear He venido desde lejos Me invitaron pa' venir a rampear con estos pendejos Másica No tienes que caminar conmigo Tonto no puedes perder la práctica Ahora sí, ya queda el lamento No decimos lo mismo cuando partimos en todos sus eventos Pero le voy a rampear Mira como también lo puedo hacer con esta velocidad También te pide a humillar aquí en tu propia ciudad Te dejé ganar de gobernar Por darte una oportunidad ¡Tiempo! Un aplauso, un aplauso para los dos Bueno muchachos Bueno muchachos Los jueces En 3 2 1 Réplica No se puede más ríplica La última ríplica La última ríplica ¡Listo muchachos! Esta es un 2 por 2 2 por 2 y parte Scott Nunca lo hacemos en este top ¡9 Voy a ser yo quien la verdad a voz en la cara, ya te escupa Que te quiera a ver el cumplir lo jueces no es mi culpa A estos compases, perdón, pensé que aquí en esto no eran capaces Solamente viene el tonto que ella se marea Camarón que se duerme, se lo lleva a la marea Deje de a la mierda Usted lo pierde porque yo no quiero el que yo me compierta Ni siquiera son todos mis amigos Algo lo conocido, también con él es compartido Con estos textos, yo a mis amigos les pasé, pero tranquilo Este es lo que se trata a los tropaleños Aprenda a rapear y cuando quiera, yo lo enseño En serio, eso es lo que temen a mí, ya me recita Se mejor en el freestyle, no en las escritas En las escritas, he acostumbrado a rapear y a ganarle a figuritas Solamente soy la porquería, no rapear o en la calle, no tu puta poesía Si usted es una pera y puta poesía y no va a ganarme en el río Sin mucho menos en este día Solamente ya te viene de más onda No gano el evento, pero te gano en esta ronda Me gana en esta onda Eres Oriante y David, viene con mi onda Solamente amasa, tira la onda Pero no soy el porque ni me alcanzas A ti y yo alcanzo Este es el cual no la fue más que en este partido ¡Tiempo! A ver, chastos y aplausos ¿Cómo van las jueces? En 3, 2, 1 ¡Vivien! ¡Vivien!